Emocionada pues, porque tuvimos que estrenar aquí una, un, no, no, primero mostramos el trailer de una película que haremos aquí, bien chapa y gracieta, bueno, buena, no, esa es la emoción. Así que, por ahí les gustará, y bueno, estoy muy emocionada porque la grabación ha empezado, tal vez por este fin de semana les muestro los adelantos, sale el 20 de septiembre de este año, esta filmación, bueno, yo la voy a grabar, en algunas sesiones, claro, voy a seguir, no lo sé, pero, muy buena, y bueno, este fin, me quiero participar, la iluminadora, em, pues, solta, no sé si están pelando por el papel principal, no, 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 aunque, estamos en su versión, vamos a introducir un poco, pero, без a ver, pero, sobre la parrima, mmm, y estos son los familiares, mmm, estas tres mineras, mmm, y espero que les diga la película, tres minas, ah, mmm, por que, a, mmm, este, mmm, no me la descargue, ah, espero nos vemos en la próxima solo lo aviso rápido si les gustan por favor den like o mandan un correo a mi Facebook yo lo dejo por allá abajo después espero solo solo les dejaré una imagen ahí yo lo dejo en una película bien chapa pero les gustará si bye chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!